Bueno, nos encontramos con el jardinero central del conjunto de los Leones del Escogido. Batey 1, La Canela. De Batey a La Canela para Argumento Deportivo. Yo soy Carlos Tati, Luis David Liberato. Luis, qué placer tenerte conmigo aquí en mi espacio, Argumento Deportivo, donde nuestra mayor fuente es el Distrito Municipal de La Canela. Bro, súper contento de estar contigo nuevamente aquí y orgulloso de nacer donde nacimos, ¿me entiendes? Sí, algo que para mí significa mucho y lo voy a llevar presente siempre. Luis, cuando tú llegas al béisbol profesional dominicano, nunca fuiste un muchacho tímido. Sin embargo, ahora te ves más suelto, háblanos de la fórmula. Bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que jugar en el béisbol dominicano es algo que te da mucha experiencia y te da confianza sobre todo. Y es algo que he aprendido muchísimo aquí y en verdad se lo agradezco mucho a la liga. Vamos a comenzar por Grandes Ligas. Luego de casi nueve años con los marineros de Siares, no recibes la oportunidad de llegar al equipo grande. Fuiste en varias ocasiones al Spin Training. Ahora firma con los padres de San Diego. ¿Esta oportunidad que tú esperas? Bueno, para mí es algo muy importante este cambio de equipo. Creo que los cambios son buenos de vez en cuando. Y creo que tengo buenas expectativas con este equipo de los padres de San Diego. Y ellos me han hablado muchísimo. Y creo que va a ser un buen cambio, Dios mediante. Yo sé que por tu talento, esa defensa tuya en el Jardín Central se ve en pocos jardineros. Tuviste varias ofertas en San Diego, un equipo sin jardineros. Tú vas a pelear no solo por un puesto en los jardines, sino también por el cuarto puesto. Sí, sí. Voy a tratar de dar lo mejor de mí en cada oportunidad que yo me den. Voy a trabajar fuerte aquí en la temporada muerta y en verdad estoy muy contento de estar en este equipo. ¿Influyó Moisés a lo que tú sabes que Moisés trabaja en San Diego? No, yo no puedo dar de ese dato. Tal vez sí. Ojalá que sí, en verdad. Luis, hablando ya de pelota dominicana, un equipo de los Leones del Escogido. Están empatados en el cuarto puesto. Tres equipos comparten esa posición. Una pelota muy competitiva. Tú podrías ver a Alberto Pujol, Malsero Zuna. Mucho caballo, caballo, como decimos nosotros. ¿Qué tan competitivo tuve la pelota dominicana en esta temporada? Bueno, yo creo que para mí, personalmente, este año ha sido una de las temporadas más fuertes en base a picheo. Cada equipo tiene buenos piches, grandes ligas, con experiencia en serie mundial y todo eso. Y por eso es que la liga está un poco más fuerte este año, en verdad. En la pelota siempre hay que aprender. Tu mayor punto fuerte es tu defensa en los jardines. Sin embargo, ¿en cuáles cosas tú trabajas? Conociendo la zona de estrada, haciendo más contacto. Háblanos de ese trabajo continuo para establecerte en grandes ligas. Bueno, básicamente estoy trabajando en lo que está más agresivo en la base. Que es el punto, creo que tengo más débil en mis herramientas. Pero estoy tratando de hacer más contacto en la pelota, que es lo más importante. Tú tienes ese tic-tac. El tic-tac de jardinero es que cuando la pelota hace contacto en el bate, ya tú sabes la distancia y el lugar hacia dónde va. Claro, claro que sí. Con eso no se aprende. Con eso se nace, en verdad. Es un instinto que tú naces con eso. Eso no se aprende. Luis, ¿cómo tú ves ese conjunto de los leones del escogido? ¿Cómo está el clubhouse, la alegría? ¿Cómo está el dinamismo, la confraternidad entre ustedes en una lucha tan dura como está el stand-in de la pelota dominicana? Bueno, el equipo siempre está motivado. Y ahora que tenemos esta integración de Aaron Hicks, una persona que es muy, muy, muy positivo. Y Albert Pujol, que es algo muy motivador que esté jugando con nosotros en esta temporada. En verdad, se lo agradecemos muchísimo. Y el equipo, el equipo está motivado. Luis, aprovecha las cámaras para enviar un saludo a todos los fanaticados, la fanaticada del béisbol, exclusivamente a esa fanaticada de los leones del escogido que tú tienes en Bate 1 y todo el distrito municipal de La Canela. Sí, porque en verdad yo ya he cambiado muchísimo a Guilucho y Liceita, que eran antes de esos equipos. Pero ahora, por el apoyo y la confianza que tenemos, me han apoyado muchísimo. Y algo que se lo agradezco bastante en el alma, en verdad. Y nada, vengan a apoyar a su equipo, porque este año es una liga muy buena y que, o sea, que sigan apoyando, ¿verdad? Bueno, señores, ahí estuvo Luis Liberato, de Bate 1, distrito municipal de La Canela, joven, talentoso, que sobre todo, esa gran dedicación, esa profesionalidad, ese talento que él tiene, anoten el nombre. Luis Lavi Liberato, próximamente será un gran embajador nuestro en la pelota de Grandes Ligas. Salud, que haga el equipo de San Diego Monstruo, un placer tenerte conmigo. Gracias a ti, brother, gracias a ti por la oportunidad. Continuamos.